Estamos con una de las estrellas, es así, solamente hay tres, del segundo salón del Murcia Serremanga, que es Diego Gisbert. ¿De dónde es el apellido? Es Alcoyano. ¿En serio? De Alcoy, de cerca de aquí también. Sí, muy cerca. Más o menos, sí. Bueno, pues que es ilustrador del estudio que ha hecho el nuevo Castlevania. Ajá, de Mercury Steam. ¿Cómo? Mercury Steam. Que son como 60 personas, me has dicho. Sí, más o menos entre unas 50 y 60 personas. Pero aún así, soy consciente de que, bueno, es como si, no sé, como si hubiera venido Spielberg y me dice a mí que haga la próxima película. Eso es justo lo que dijo Enrique Álvarez en más de una ocasión, en más de una entrevista. El cliente que venga a Kojima y te diga, trabaja conmigo y haces, repartiendo cafés si quieres. Me da igual. Seguro que te lo han preguntado mil veces, pero ¿qué tal has ido trabajar con él? ¿Ha sido un trabajo directo? Me imagino que no. Pero ¿habéis tenido algún tipo de relación? ¿Os ha dado unas directrices? ¿Os ha acotado en algún momento? Sí que me lo han preguntado, pero claro, y es lo que te comentaba antes, que yo soy un miembro del equipo de desarrollo y dentro del departamento de arte. Entonces, si alguien ha tenido trato más directo con Kojima o con Konami en general, ha sido Enrique Álvarez y la gente de producción y tal. Y bueno, Kojima sí que vino a vernos. Hice una visitilla. Un señor muy simpático, la verdad, muy majo. Sí, muy tratable, en serio, muy cercano. Y no digas que campechano porque no se puede hacer eso, pero no ha imperado, o sea, no nos ha dirigido exactamente. Ha dado consejos, ha dado apoyo y nos ha orientado con algún problema técnico o alguna sugerencia, sobre todo, sabes que, por ejemplo, Kojima siempre ha destacado en cinemáticas y narratividad visual. Pues en ese tema sí que ha dado un empujoncito por aquí, un empujoncito por allá, pero muchísima libertad. Hemos tenido muchísima libertad por parte de Kojima y de Konami en general. Es una de las cosas que más sorprende del juego, que ya hemos jugado a la versión ultra mega deluxe coleccionista. Sí, me gusta. Y una de las cosas que más sorprende precisamente es el aspecto visual. ¿En qué os habéis basado? También me han preguntado eso varias veces. Vaya, hombre. Es normal, no, estamos muy contentos con eso porque realmente, claro, como parte del departamento artístico, que la parte visual haya sido algo tan reconocido y que a la gente le guste tanto, pues es muy gratificante. ¿Por qué? Pues nos hemos basado en muchísimas cosas, porque si te habrás fijado, no sé si has visto el juego entero, ¿te lo has jugado entero? Has visto que cada nivel prácticamente tiene un sabor distinto, un ambiente distinto y tal. Pues cada nivel obviamente tenía sus referencias. Ha habido un nivel en el que fusilamos absolutamente la cultura íbera, la dama de Elche y contemporáneos, y lo mezclamos con culturas megalíticas y tal, como si los íberos hubiesen construido una gran ciudad que nunca existió. Pero realmente lo que tú ves cuando estás jugando esa parte, por ejemplo, son ruinas mayas, te da esa impresión porque no hay nada en tu cultura visual que remita a otra cosa. Pero bueno, la divergencia está ahí. Luego, por ejemplo, en otras partes hemos usado referencias de gótico, queríamos que hubiera una especie de evolución no lineal en cuanto a historia, pero sí de estilos. Este sitio tiene que primar básicamente el románico, entonces no hay ni un solo arco apuntado ojival en todo el nivel. Solo hay arcos de medio punto, las esculturas son de cierto tipo, luego en otro es más gótico, esculturas más trabajadas quizá, etc. Y luego en otro se nos ha ido bastante la pinza porque dijeron, bueno, ya basta de referencias, haced lo que os dé la gana. Depende de la fase, de nivel o lo que sea. Si hablas con gente ajena a esto y le dices que has trabajado diseñando un videojuego, o ayudando por lo menos, se da la sensación como de que os estáis tocando los huevos y jugando todos los días, todo el día un videojuego, ¿no? Sí, está la respuesta A, que es, ah, qué guay, jugando todo el día. Y la B, que es, ah, o sea, tú lo dibujas y se sale moviéndose en pantalla, ¿no? Nadie tiene en cuenta toda la cadena de producción que hay allí y la cantidad de gente que está implicada y lo que cuesta a veces hacer algo que luego ves en pantalla y parece como, ah, no, esto son cuatro dibujitos. Pero cuéntanos, porque realmente el proceso de ilustración es una parte bastante creativa que a menudo igual depende de un momento de inspiración. ¿Es así cuando están trabajando en un estudio o es más bien problemas que se van solventando con todo el equipo? Bueno, para empezar hay una diferencia de concepto, que es la ilustración y el diseño del concepto, el concept art que se utiliza en videojuegos son dos cosas distintas. O sea, la ilustración es un fin por sí mismo, yo hago un trabajo y se edita tal cual en un libro o lo que sea, y el diseño del concepto es solo un eslabón en una cadena. Entonces yo no me voy a currar nunca un dibujo de un personaje a todo color con un entorno precioso y tal porque no es lo que se necesita, necesitan un diseño explicativo con toda la información posible que pueda acoger a alguien que no lo haya visto en su vida y moderarlo o animarlo sin ningún problema. Entonces ahí lo que es la estética prima menos. Tiene que ser un diseño interesante, un diseño molón por así decirlo, pero lo que es la ilustración en sí o lo que es el trajo de arte no tiene por qué ser tan bonito ni tan acabado. Además hay tiempos de producción que hay que ir respetando. A veces hemos sido más relajados, hemos tenido un rendimiento bastante bueno y a veces hemos sido un poco más apretados y había que sacarse las cosas con el mínimo de información esencial y punto. Y también es verdad que no es lo mismo, que si te encargan de diseñar un personaje especial, uno de los bosses y tal, que te lo curras con sumo placer, que si te ponen a diseñar ventanas o mesas, que también hay que diseñarlas, hay que hacerlo todo. Claro, hay que hacerlo todo, claro. Entonces... Te vas a Ikea y... No creas, la verdad es que Google saca cosas que jamás te imaginarías cuando pones Cristo o crucifijo o ventana. ¿Salen cosas que no tienen absolutamente nada que ver? No podemos hablar de Google, creo. No, es broma. Bueno, buscadores en general, es que encontramos cosas muy bizarras buscando cosas realmente sencillas que tú nunca buscarías, porque nunca buscarías Candelabro. No, realmente no buscaría Candelabro. Pero estaréis contentos de cómo está funcionando el juego, la aceptación por lo menos, expectación que ha creado. Estás muy contentos. ¿Va a haber alguna secuela pronto todavía? No te puedo decir eso. Lo único que te puedo decir es lo que ya se ha dicho, lo dijo Dave Cox, el productor británico de Konami, que estamos trabajando en contenidos descargables para el juego que ya ha salido, en cuanto a una posible secuela, pues ahí no te puedo decir nada. Ahora mismo es en lo que estáis inmersos, ¿no? ¿Estáis trabajando en otro proyecto nuevo? ¿O sí? Tampoco te puedo decir mucho al respecto. No puedes hablar del tema. No, realmente es que no debería. En parte estamos con los DLCs, con los contenidos descargables. Aparte de eso, chipmum. No te puedo decir nada. No comen.